Arriba con fuerza Aliente, aliente, no dejen de alentar Al cuadro, tu cuadro, que sale a ganar Cuando sale a la cancha siempre sale a ganar Cuando sale a la cancha toda su gente empieza a alentar En la tribuna se siente solo un grito nada más El que dice dale a Atenas, no me la flujo, que vamos a ganar El que dice dale a Atenas, no me la flujo, que vamos a ganar Arriba con fuerza, aquí llega el campeón Con garra y coraje, Atenas ya llegó Aliente, aliente, no dejen de alentar Al cuadro, tu cuadro, que sale a ganar Arriba con fuerza, aquí llega el campeón Con garra y coraje, Atenas ya llegó Aliente, aliente, no dejen de alentar Al cuadro, tu cuadro, que sale a ganar Tu historia es algo muy grande, que no se puede igualar Tus glorias y tus hazañas, nadie la puede alcanzar Atenas quiero decirte, gracias por ser como sos Por darle tanta alegría a tu hinchada tan querida Por darle tanta alegría a tu hinchada tan querida Arriba con fuerza, aquí llega el campeón Con garra y coraje, Atenas ya llegó Aliente, aliente, no dejen de alentar Al cuadro, tu cuadro, que sale a ganar Arriba con fuerza, aquí llega el campeón Con garra y coraje, Atenas ya llegó Aliente, aliente, no dejen de alentar Al cuadro, tu cuadro, que sale a ganar Oh, 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 Atenas es campeón Oh, 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 campeón del interior Oh, 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 Atenas es campeón Oh, 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 campeón del interior Oh, 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 Atenas es campeón Oh, 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 campeón del interior Oh, 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 Atenas es campeón Oh, 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 campeón del interior Oh, 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 Andina es el campeón